Es un actor y cantante con 17 años de trabajo en la industria del entretenimiento. Le ha dado su voz a personajes en videojuegos, nominado al Tony en una ocasión y ganador de un Teen Choice Award. Con 21 películas estrenadas hasta ahora y una en camino, hoy te presento la evolución de Zachary Levi en el cine. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos a esta sección del canal donde repasamos la carrera de los actores del momento, y en esta ocasión tenemos a Zachary Levi, que ya está próximo a estrenar su película más ambiciosa hasta ahora. Sí, hablamos de Shazam, que seguro será un éxito de taquilla, pues ya lo es en críticas. Zachary Levi-Pugh nació el 29 de septiembre de 1980 en Luisiana. Empezó su sueño de ser intérprete a los 9 años, pues Zach ya participaba en obras de teatro de su escuela. Pronto las oportunidades le llegarían, y hace su debut en la pantalla chica en 2002, y así continuó participando en papeles secundarios de series de TV hasta el 2006, año en el que estrena su primera película, Mi Abuela es un Peligro 2, que fue un éxito comercial, pero Zach hizo una pequeña participación, así que no le generó más contratos. Al año siguiente, estrena la película Espiral, un thriller psicológico que fracasó en taquilla. En 2008, no mejoran las cosas para su carrera. Estrenó cuatro películas de las cuales tres fueron rotundos fracasos. Sin embargo, la película que salvó ese año de ser nefasto, fue Las Sombras de Rey, una cinta independiente que fue elogiada por la crítica y premiada por las audiencias. Esa cinta fue el primer protagónico de Zach. En 2009, participó en dos películas, Stuntman, que ni siquiera recibió críticas oficiales ni llegó a los cines, y Alvin y las Artillas 2, que fue un gran éxito taquillero de 443 millones, pero no elevó el estatus de Zach en la industria. 2010 parecía un buen año, pues estaba en un proyecto de animación de Disney. Estrenó la película Enredados, donde además cantó algunas canciones, pero la película fue un fracaso moderado, que con un presupuesto de 260 millones, recaudó 591, número que cubre los gastos de promoción de la película, pero no representa mucha utilidad para el estudio. Pero al menos la canción principal de la cinta ganó un Grammy. En 2011, solo estrenó un cortometraje independiente que no destacó, y en 2012, sorpresivamente, a pesar del fracaso de Enredados, Disney produjo un cortometraje para TV con Rapunzel y Flynn, en el cual Zach volvió a prestar su voz. Su carrera en el cine no despegaba, así que se enfocó más en la televisión, pero en 2013 Marvel le abrió sus puertas. Sin embargo, fue para un papel muy pequeño en Thor Un Mundo Oscuro, que fue un éxito, pero el papel de Zachary no destacó, ni le trajo popularidad, ni nuevos contratos. Los siguientes años de 2014 a 2016, Zach no participó en ninguna película, pero se mantenía ocupado con series de TV, y en 2017 vuelve a interpretar a Fandral en Thor Ragnarok. Ese mismo año también, presta su voz en una película animada, que fue un éxito pequeño. 2018 no trajo éxitos para su carrera, estrenó dos películas, una para TV que pasó desapercibida, y la otra que apenas recaudó 82 mil dólares. Y llegamos por fin al 2019. Este año sin duda, es el año que Zachary ha estado esperando en toda su carrera hasta ahora, pues por fin estrenará una película que ha tenido una esperada llegada a los cines, y que ya le ha generado popularidad, y atención de la prensa especializada. Todo parece indicar que Shazam, será su primer éxito de crítica y taquilla, siendo también su papel protagónico más importante hasta ahora. Además, ya es parte del universo cinematográfico de DC, lo que asegura que tendrá más películas interpretando a Shazam. Zach estuvo muchos años con papeles pequeños e irrelevantes, pero por fin le llegó su oportunidad de brillar. Cinéfilos que ya han visto la película, afirman que él nació para interpretar a Shazam. Ya lo descubriremos muy pronto. ¿Y tú, amigo cinéfilo, eres fan de Zachary Levi? Eso fue todo por este video, amigos cinéfilos, espero que les haya gustado, si es así, regálame un like, deja tu opinión en los comentarios, compártelo con tus amigos cinéfilos, y no olvides suscribirte y activar las notificaciones, para estar actualizado con la tequilla mundial, de las películas del momento, entre otras noticias del cine. ¡Que la magia del cine esté siempre presente en tu vida! ¡Hasta el próximo video!